Cocina de Armando presenta Turrón de chocolate con almendras Bienvenidos una vez más a Cocina de Armando En esta oportunidad vamos a preparar turrón de chocolate Vamos a hacer dos versiones Uno, la clásica, solamente chocolate con almendras Y la otra vamos a utilizar diferentes nueces y frutas confitadas Los ingredientes que vamos a utilizar son 350 gramos de chocolate Este es un chocolate de cobertura Que ya viene con cierto nivel de grasa Para evitar de que se derrita al contacto con la mano Si van a utilizar un chocolate Puede ser un chocolate oscuro Un chocolate de taza Deben incorporarle por los 350 gramos De chocolate Aproximadamente unos 25 a 30 gramos De materia grasa Pueden utilizar un aceite de coco Pueden utilizar aceite de oliva O pueden utilizar mantequilla Para la otra versión de el turrón de chocolate Estamos utilizando en esta Unos 70 gramos de almendra En este caso yo corté un poco las almendras Para que no tengan el papel protagónico Tiene unos 30 gramos de pistachos Y aquí tengo una mezcla entre naranja seca con dátiles Esto es para darle una sensación, un sabor diferente Los que son mixtos los voy a colocar en estos moldes Que son de aproximadamente 12 centímetros de largo Para eso tengo 4 moldes Y para el clásico lo vamos a hacer en un molde clásico de panadería Que es de aproximadamente unos 20 centímetros Bueno, dicho esto vamos a comenzar Es un proceso bastante simple La elaboración de nuestro turrón Para ello vamos primero que nada A fundir nuestro chocolate Preferiblemente hacerlo en baño de maría Cuando comenzamos a ver Que nuestro chocolate se está derritiendo Lo podemos ir moviendo Cuando lo estamos haciendo en baño de maría Tenemos la seguridad de que no se nos va a quemar Si lo vamos a hacer directamente al fuego Si tienen que estar pendiente y tener mucho cuidado Para evitar de que se les vaya a quemar el chocolate Por eso mi recomendación es Primero que nada cortar el chocolate en pequeños trozos Para que el proceso sea más rápido Y en segundo lugar Y en segundo lugar hacerlo en baño de maría A este punto está completamente derretido Vamos a colocarle las almendras La vamos a mezclar Las almendras no deberían estar tostadas Puesto de que al tostar las almendras Se nos van a poner un poco más dura Y es un poco más engorroso Más difícil al proceso Al momento de comérsela Una vez mezclada La vamos a colocar en nuestro molde Hay quienes les colocan papel encerado Pero realmente no es necesario Si se le pega un poco Para desmoldarlo La manera más fácil de hacerlo Es pasarlo por un poquito de agua caliente Poner una bandeja con agua caliente En el fondo de nuestro molde Y de esa manera se va a despegar Con muchísima facilidad Una vez que tengamos todo Lo vamos a distribuir De manera homogénea Sobre nuestro molde Aquí solamente resta Dejarlo reposar Para que se refresque Y luego lo podemos colocar En la nemera Para que se termine de enfriar Nuestro chocolate Si el clima es fresco o es frío Lo pueden dejar siempre A temperatura ambiente No hace falta que lo coloquen En la nevera Para hacer nuestro segundo turrón Igualmente vamos a colocar El chocolate en A calentarlo En baño de María Hasta que igualmente Quede totalmente fundido Una vez que nuestra segunda tanda De chocolate Ya está derretida Vamos a hacer El segundo Turrón de chocolate Verificamos que está Completamente derretido El chocolate Y vamos a proceder A hacer nuestro Turrón de chocolate Ok En este caso Vamos a colocarle Al chocolate Los pistachos Las almendras Y las frutas secas En este caso La naranja Y las Aquí pueden utilizar Lo que ustedes quieran Le pueden colocar También maní Le pueden colocar nueces Es totalmente A su imaginación Como lo quieran Preparar Igualmente Una vez que tenemos Ya integrado Todos los elementos Dentro del chocolate Vamos a dejarlo Vamos a verterlo Con mucho cuidado Sobre los moldes Les repito Pueden hacerlo Como en este caso Yo lo tengo Cuatro moldes Pequeños O lo pueden hacer En un molde Rectangular De pan Aproximadamente Unos 20 centímetros Es a su elección Ahora solo resta Colocarlos de una manera Lo más Lisa posible En la parte superior Una vez que Los retiramos De la nevera Verificamos Que se desprendan Estos moldes De silicón Son los ideales Son muy prácticos El de metal Igualmente Con pasarle la mano Un poco Que adquiere la temperatura Ya vemos Que está despegado Simplemente Lo colocamos De forma inversa En nuestro Sitio Lugar Donde vamos a tener La presentación Final De nuestros Turrones De chocolate A este punto Nuestra preparación Ya está lista Espero que les guste La receta Que la puedan repetir Y sobre todo Que la puedan disfrutar En compañía De familiares Y amigos Especialmente Con los más pequeños De la casa Si te gustó Este video Dale me gusta Y por favor Activa las notificaciones Y sígueme En las redes sociales En Cocina de Armando En Facebook Instagram YouTube Y Twitter ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!